Estamos de regreso en Arte y Espectáculos, hace un montón que no hablo con nuestro invitado y me trae muchos recuerdos, recuerdos de hace 20 años, imagínense, ya estaba él en el mundo de la música y yo ya estaba también incursionando en el mundo de la comunicación. Bienvenido Fabri Dimestri al programa. ¿Qué tal Lu? Muchísimas gracias por la invitación y bueno, muy contento de estar acá contigo, siempre apoyando mucho el tema de Arte, entonces contento de presentar la nueva canción y videoclip de Perse. Sí, que por cierto presentamos en el noticiero y también recibí mi regalito, ¿verdad? Se cayó un poco la arena por ahí, pero súper lindo, gracias. Bueno, la intención es lo que vale, bueno. Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, Elementos es la nueva canción y aparte tiene una colaboración también extranjera. Sí, la verdad que estamos muy contentos con esta canción, al final terminó siendo una canción, empezó muy simple, empezó a la vera un río con una fogata, como los elementos dándonos ese equilibrio que necesitamos para el día a día, ¿verdad? Y ahí surgió la idea de tener taikos japoneses y flautas andinas de un gran amigo, Walter Arjona, un músico argentino. No es Ricardo Arjona. No, no, no es pariente de Arjona. Y bueno, entonces eso le da un sonido world music interesante a esta nueva canción de Perse y sobre todo que proponemos un mensaje que nos gusta mucho, transmitir que es un poco, ahora es tu hora, desde el punto de vista que vivamos el presente. Claro, también por eso el regalo que hicieron y también que tiene que ver con la tapa de la canción. Así mismo, así mismo en el video, pueden ver un poco, así mismo el reloj de arena, que es para recordar un poco este tiempo que pasa volando, ya he comentado, bueno, vos que tenés también hijo, el tiempo vuela, entonces vivamos el presente, disfrutemos, sabemos que tenemos la vorágine de todos los días, no nos permite enfocarnos de repente, pero tenemos que disfrutar esos pequeños placeres que nos da la vida diariamente, ¿verdad? Por ahí va un poco el mensaje. Totalmente, qué gusto que estén de vuelta con Perse, ¿verdad? Que como decía, hace 20 años ya hablaba de Perse en mis programas de radio, pero bueno, también varió, digamos, el grupo, ¿verdad? Tenemos a Amali también, que antes no estaba. Así mismo, tenemos a Amali como vocalista también. Que tenía 5 años cuando... Bueno, y en realidad, como te comenté hace un ratito, nosotros nos preparamos a Full en el 2019, volvimos con todo el Perse del 2000, ¿verdad? Pero vino la pandemia, tuvimos que reformular todo, hacer un proyecto un poco más acústico, y a partir de ahí nació un poco el nuevo formato de Perse, ¿verdad? Que estamos presentando ahora, pero con muchísimas ganas de tocar en todas partes. Entonces, sí queremos buscar lugares un poco más, como cafés, como teatro, como para que se escuche un poco más nuestra propuesta, siempre le damos mucha importancia a la letra, a los mensajes. Entonces, queremos que el público también esté un poco más, digamos, más íntimo. Eso, son conciertos más intimistas. Estamos hablando de una fiesta con música fuerte, sino más tranquila. Claro, igual, mira, Luz, como todos tenemos el rock and roll bien adentro, a veces aflora en un concierto, digamos, tiene sus facetas. Pero sí hacemos estas propuestas donde le damos mucha importancia a las letras y al mensaje, ¿verdad? Que tan importante de repente es, más allá de la diversión musical, es también dejarle a alguien, transportarle un poco a la gente. Y creo que logramos bastante eso, vos que te gusta el cine, cuando veas el video. Sí, yo ya lo pasaba. Exactamente. Me gustan mucho los colores, juega mucho con el blanco, con el negro. Sí, lo hicimos de una forma, gracias a unos amigos de una productora melómana, que también hace un solo artista, logramos un lindo videoclip que tiene como este aire cinemático también, que nos sirvió muchísimo para transmitir el mensaje potente, ¿verdad?, de la música. Sí, tiene los primeros planos de cada uno de ustedes, está realmente genial. Está muy lindo, muchas felicidades. Qué gusto que les gustó, y bueno, espero que la gente también se prenda, habrá cualquier comentario, nos viene súper bien a los artistas, ¿verdad? Positivo o negativo, nosotros todos... Bueno, los negativos nos da tanto gusto recibir, pero quedamos, ¿eh? Pero es parte del crecimiento. Es parte del trabajo que hacemos, que estamos dispuestos, ¿verdad? Y bueno, y sobre todo también tantos años en esto, en música. ¿Elementos es la canción que ahora lanzaron, pero también próximamente van a lanzar otra? Así mismo, ¿Elementos es el primer corte de un EP de cinco canciones? Una más vamos a lanzar este año, hacia comienzo de noviembre, y obviamente después del año que viene ya vamos a terminar el ciclo de este EP. Y bueno, la idea también es empezar a tocar bastante, movernos también bastante en vivo, y bueno, para eso es como una apertura esta canción, ¿verdad?, para empezar otra vez el giro. ¿Y redes sociales también están ustedes manejando o tienen un...? Sí, tenemos gente que está colaborando con nosotros, nos pueden seguir en arroba.perse.py, ahí están todos los datos para contactos, y bueno, en todos los canales de YouTube, Spotify, etc., etc., nos pueden seguir como Perse.py. ¿Y cómo sentís que, digamos, te adaptaste a este mundo de las redes sociales, teniendo en cuenta que hacías música hace tanto tiempo? Era más difícil antes, ¿verdad? Antes sí, es mucho más. O llevar la casilla de prensa en persona, en las fotos, ¿te acordás? Sí, no, o sea, tener un demo, un CD, ¿verdad? Y mira, bastante bien, tengo que admitir que Mali se encarga muchísimo de las redes, ella como que me ayuda muchísimo en eso, y también tenemos esto. Lleva tiempo también. Lleva muchísimo tiempo, y vos sabés que, o sea, nosotros que, digamos, estamos en la música, queremos componer, queremos estar sobre nuestro instrumento, escribiendo cosas, perdiendo sonidos, pero hay que ser multitasking, hoy en día todos somos así, entonces también nos obliga un poco a ayornarnos, ¿verdad?, con las redes. Es que también ayuda, ¿qué es? Ayuda, ayuda. Sí, totalmente, estas colaboraciones que tenemos ahora, hubiesen sido imposibles, ¿verdad?, sin tener estos contactos tan fáciles, tan inmediatos de las redes. Bueno, igual te va a venir por ahora también a Paraguay de visita. Walter estuvo de visita, todavía estamos en un proyecto para que él también pueda estar, pero todavía no está nada cerrado, pero sí, la idea es que pueda volver a visitarnos allá vino. El año pasado hicimos una mini gira por Asunción Aregua, Corriente, Formosa, súper lindo, y bueno, mira, están los planes que vengan, obviamente queremos tocar elementos con él, ¿verdad?, pero bueno, vamos a ver qué sale, si nos vamos hacia allá nosotros, o ellos vienen hacia allá. Las dos cosas. Las dos cosas, ojalá. Vayan a ustedes y que vengan que vengan. Bueno, presentan dos mismos elementos acá en Artes y Espectacos. Bueno, por favor, para ustedes va este especial para un domingo, pónganse auriculares, pongan el video y vean el videoclip y escuchen la canción Elementos, lo nuevo de Perse. Fuego en danza. Cenizas, cenizas, renazco, arena, las penas se queman, florezco. Agua, amiga, abrigan vida. Viento, que es lento, movimiento, siento elementos, entidades, de ideas, momentos momentos. Ahora es tu hora, ahora es tu hora, ahora es tu hora, ahora es tu hora. Conciencia de la hora, nada es seguro, todo es fugaz. El presente, permanente, inmanente, no hay pasado ni futuro por detrás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!